Los dos enamorados contemplan tristemente de infortunada virgen la solitaria fosa, ni un mármol todavía, ni una inscripción piadosa. Se lee solamente sobre la piedra fría que el pie de la cruz besa, escrita con un lápiz, esta dulce promesa. No estás sola, contigo se queda el alma mía. Prosiguen paso a paso por el campo desierto, el sol en el ocaso ya moribundo baja por las nubes cubierto como en una mortaja. Llorando humanas penas, una campana tañe y una voz temblorosa, la de ella, se deja oír apenas. Cuando yo esté en la tumba, habrá quien me acompañe. ¿Por qué las tristes notas evocas de esa suerte? Responde él y la mira con amante reproche. Se ilucen nuestras almas. ¿A qué hablar de la muerte? ¿A qué hablar de la noche? Hubo una breve pausa y unos labios al viento lanzaron un suspiro como un presentimiento. Si fuera yo la muerta y fueras tú el amigo autor de la promesa. ¿En qué forma querría tu corazón quedar conmigo, hacerme compañía? ¿Prefieres ser la piedra, ser la cruz, ser la hiedra o luz que en lo profundo filtrando se me lleve un recuerdo del mundo? No, responde él, ni ser la luz filtrada, ni la piedra, ni nada, sino árbol solitario que buscándote deslice hasta tu osario. Te estrecharé anheloso, te infundiré mi vida, estallaré en remuevos mi sabia enriquecida y con la muerte en guerra iré robando a besos tesoros a la tierra. Y cuando el viento pase entre las verdes hojas, que serán hojas tuyas, que serán hojas mías, no oirá una voz doliente la amedrentada gente, ni un eco de congojas, ni un eco de agonías, sino un rumor de amores como el sonar de un arpa rosada por las flores. Vendrán después los tuyos a recoger tus huesos y al escuchar la misteriosa y vaga melodía en que como un susurro resuene nuestros besos, se mirarán pasmados y cavarán tu fosa y la hallarán vacía.